En la víspera de las fiestas patrias de septiembre próximo, la policía agredió a una ciudadana y la despojó de un rollo de banderas de Nicaragua. El video que circula en redes sociales fue grabado en una ferretería de San Carlos, Río San Juan, según medios locales. La policía de Nicaragua reprimió letalmente las manifestaciones ciudadanas antigubernamentales desde abril de 2018 y fue sancionada por Estados Unidos por cometer graves abusos de derechos humanos. La institución leal al presidente Daniel Ortega se encarga de reprimir y asediar cualquier acto de disidencia en el país, ha decomisado banderas azul y blanco y detenido a ciudadanos que la sondean. La bandera de Nicaragua se convirtió, a raíz de la rebelión cívica de abril de 2018, en el principal símbolo de protesta de quienes buscan la salida de Daniel Ortega del poder. En Nicaragua hay 10.196 personas contagiadas de coronavirus hasta el 10 de agosto, según la base de datos del Ministerio de Salud, filtrada por Anonymous y analizada por el doctor Jorge Iván Miranda. Según los análisis de los datos, las autoridades practican 806 exámenes semanalmente, con un índice de positividad del 31.87% en ese periodo y un 59.1% global desde el inicio de la pandemia. En Nicaragua, el gobierno Ortega Murillo no revela cifras de pruebas de COVID-19 realizadas, pero los datos filtrados permiten calcular que el MinSA habría realizado 18.861 tests, lo que equivaldría a un 0.28% de la población. De acuerdo con los datos, se podría proyectar que en el país hay más de 100.000 personas contagiadas, incluyendo personas asintomáticas o con síntomas leves. Lea más en la nota de nuestra colega Kaylin Romero. Cristian Meneses Machado y Jader González Celedón, capturados por el Ejército el 15 de agosto pasado en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, fueron acusados de crimen organizado, robo agravado, tráfico de estupefacientes y tráfico, uso y tenencia ilegal de armas. Ambos detenidos se encontraban exiliados en Costa Rica tras la represión de las protestas masivas en contra del régimen Ortega Murillo, que estallaron en abril de 2018, e intentaban regresar a Nicaragua cuando fueron detenidos por militares. Durante 10 días, las autoridades no dieron cuenta de la detención de Meneses y González, y sus abogados defensores denunciaron que ambos fueron golpeados y se encuentran aislados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Meneses participó activamente en las protestas contra el gobierno, mientras que González fue policía por cuatro años, pero se rehusó a reintegrarse a la institución.